Le estamos recortando, bueno, le están recortando los cascos a Sabanero. Sabanero pues tiene un montón de, llegó aquí con un montón de problemas de movilidad. De hecho, Patry le hizo esta escayolita que está cogiendo ahora. ¿Cómo lo ves, Patry? Bueno, mejorando un poquito su confort, pero en tu caso es difícil. Difícil, ¿no? Sí, lleva mucho cuidado. Lo que hace Patry es darle un poco de apoyo para que él esté cómodo y no se vaya al suelo. Y así le pueden recortar bien. ¡Bien! Quítale el cubo un segundo, Edu. Está comiendo, ¿no? Aguanta la comida y el moflete mientras le tenemos levantado. Sí, que a él no le importa. ¿Y cuánto apoyas? Dos. Sí. Bueno, ellos casi llevamos unos cuantos, ¿no Edu? Sí. De recorto de cascos. Un poquito, sí. El problema es que muchos de los caballos y burros que viven en el santuario pues tienen problemas de movilidad, problemas de cascos, son muy mayores. Y es trabajo, es trabajazo, físico y todo. Pero en el momento es súper bien. Espera, espera, Patry. Es decir, ¿yo qué o tú has aguantado aquí? No, sí. Sí. Muy bien, suanerito, ¿no? Muy bien. Sí, sí, sí. Vale. A ver, déjale, déjale. Me da miedo bajar de más de mediano, ¿eh? Pero claro, está haciendo una presión aquí que te cagas. En tu supuestro es un tejuelo, no es plano. Es así. Ya, pero mira. Aquí entra el dedo. Ya, ya, ya. Siempre hace el apoyo en mediano. Mira, me entra el dedo. Ya, ya. Ya, ya, pero es que le hace mucha presión, yo creo. Esto es lo que te digo. Como más o menos vas viniendo y no hace falta recortarlo todo de una. Ya. Y no hace falta sedarle. Cogéndole un poquito así ya al punto. Vale. De a poquito. Pero le voy a bajar un pelín más por mediano, ¿vale? Un pelín. Y bueno. Ahí nos queda. Aquí abajo me dice que te acosas. Sí, paciencia. Y mira, a ver. El sabanero ya lo hemos hecho. Ya estoy de una movida porque el sabanero está fatal de movilidad. Nos ha tocado... La última vez que venía a recortarle los cascos se fue al suelo y le costó un montón levantarse. Nos ha tocado pues prácticamente sujetarle entre tres personas aquí dentro, contra la pared, para poder recortarle sus casquitos. Y ha tocado sedarle un poco porque se ha puesto súper nervioso porque la última vez se cayó y estuvo cuatro horas en suelo que nos dio un buen susto y yo creo que él pues se acuerda de lo que le pasó y le da miedo levantar las manos a los pieses. Pero la verdad que súper bien. Ya tiene sus piesitos hechos. Y se lo hacemos porque hay que hacérselo regularmente. Forma parte de la salud de todos los caballos y burros. Y recortarlos los cascos porque en la naturaleza andarían como hectáreas. Aquí no desgastan. Aquí no llevan herraduras, por supuesto. Pero hay que recortarles los cascos porque si no les crecen y cuando los dejas crecer mucho y no se los recortan nunca, pasa como a sabanero que se les destrozan las articulaciones. Él vino aquí por un caso de maltrato y no lo habían recortado nunca y tiene todas las articulaciones de las manos pues destrozadas. Gracias. 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 Gracias.